Yo por largarme, solamente me dejo llevar Voy improvisando mi aire No soy Peter Parker, más bien Peter Pan Tú, la más lluvia del baile Voy recorriendo esa senda y me da Que estuve aquí mucho antes Donde ya habido la necesidad de no querer recordarte Miro a los ojos a la soledad Creo que aún no ha tenido bastante Salgo de noche por si por casualidad Con si viera conmigo Fui dejando miras de pan por el camino Por si nos diera miedo adentrarlo ser desconocido Y éramos dos entre tanta gente Y éramos dos, cuerpos incandescentes Amor intermitente Y éramos dos, cada cual consigo Y mentes malheridos Solo quiero arrebatarte el corazón Solo vengo a rebañarte el corazón Sigues mis pasos pero voy por detrás Creo que se hizo muy tarde Mordiste el polvo a la toca Esperar a que nuestras heridas se salen Ya me comí mi corazón de felicidad Y me he quedado con hambre No me pienso largar esta noche del clavo Sin entrar a la basura del baile Fui dejando miras de pan por el camino Si nos diera miedo adentrarnos en lo desconocido Y éramos dos entre tanta gente Y éramos dos, cuerpos incandescentes Amor intermitente Y éramos dos, cada cual consigo Y mentes malheridos Solo quiero arrebatarte esta canción Solo vengo a rebañarte el corazón 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 Muchas veces así, mejor, ¿no? Que no quede nada en el plato Y bueno, esa canción iba para una rubia Y esta va para todas las demás De boca nunca Música Me crecé en un gato negro, salí corriendo La verdad no sé si iba a pedo, me acuerdo Hace poco, por demasiado tiempo que no nos vemos Que aún no he sido suficiente, casi a poco Voy buscando por los bares mi caramelo Somos escombros del amor, el alma en fuego Te invitaría esta noche a cenar, pero no puedo Aunque haya vida tras nosotros dos, oh, eso creemos Me tengo que frenar, pero por favor, no me desvora No pase a dislocar, de este corazón solo queda ensobrar No estuvo tan mal, suena hablar de ello, aún me agobia Ahora solo quiero andar, por de boca en boca Me encontré una foto tuya, me calientes muertos La tiré a la basura No me arrepiento Hace poco, demasiado tiempo que no nos vemos Música Ahora le canto a la de la primera fila, aún lo intento Meliá Música Me tengo que frenar, pero por favor, no me desvora Música No estuvo tan mal, pero hablar de ello, aún me agobia Ahora solo quiero andar, oh, de boca en boca Música 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 Porque tú te empeñas en meter Porque tienen un valor simbólico para ti Hace que todo tenga sentido Se llama el tipo trae las gafas de sol. Ahí tengo discos. Tengo discos de Voy Solo, que es el disco que estoy presentando, que vengo aquí a Zaragoza. Es mi primera vez en conciertos y he estado por aquí en algunos bares, algunos me lo sé. Y la verdad que estoy muy contento porque es un sitio fantástico. Me he comentado antes, Pepe, que esto era como 10.400, ¿no? Y aquí, pues bueno, han tomado muchas decisiones. Yo creo que aquí habrán pasado muchas cosas, han cortado muchas cabezas. Tiene que ser interesante. Tiene que haber dejado yo aquí un álbum. No sé si fantasma, yo dormo aquí esta noche. Bueno, yo sí, yo soy un fantasma. Y sí, bueno, y antes era un poco fantasma y iba detrás de unas gafas de sol y quería no mostrarme cómo era. Me daba un poco de pudor. Y no me gustaba mucho ese tipo trae las gafas de sol. Pero le hice una canción. ¡No me gustaba! ¡No me gustaba! Soy el tipo de las gafas de sol que observaban. A través de los cristales tintados, planeando su cuarta del sol Y el pico con las gafas de sol desde el sombrero Para nunca hacernos daño, siempre vuelo a ras de suelo Siempre vuelo a ras de suelo Soy el tipo de a las gafas de sol del que ofertaban Al 50% de descuento por final de temporada Soy el tipo de a las gafas de sol pero te veo Nunca he dado un paso en falso Aunque me dieran por muerto Aunque me dieran por muerto Besos entre whisky, cigarrillos, arroz Y a todo riesgo aseguré mi corazón Ya no queda razonida que el verano Amanecemos otro amanecer Viviendo del pasado Por peligros de amanecer Soy el tipo de a las gafas de sol No tenía más opciones Mientras tú me desplomabas Mientras tú me desplomabas Besos entre whisky, cigarrillos, arroz Y a todo riesgo aseguré mi corazón Ya no queda razonida que el verano Ya no queda razonida que el verano Más ya estábamos Otro amanecer Viviendo del pasado Viviendo del pasado Por pedirnos demasiado El que ofertaban Soy el tipo de a las gafas de sol Soy el tipo de las gafas de sol Soy el tipo de las gafas de sol Soy el tipo de las gafas del sol planeando sus cuartas Soy el tipo de las gafas del sol El que observaba, el que ofertaba El 50% del descuento por final temporada Muchas gracias La verdad que está bonito venir a una ciudad y que supere tu expectativa Yo intento poner siempre la expectativa muy baja Como digo, en esta canción siempre vuelo a hablar del suelo Para no hacernos daño Y bueno, la siguiente canción habla de cosas muy obvias Lo obvio siempre es algo muy susceptible de que nos tengamos que repetir Porque se nos olvida muy fácilmente, ¿no? La canción habla del corazón y habla de la soledad Y habla de lo complicado que es a veces, ¿no? Esa incógnita, esa equi, esa i A mí me cuesta mucho Pero bueno, soy un yunki del amor Y sigo intentándolo Y eso es trata, ¿no? Que se está acostumbrando al clima de... De aquí del sistema ibérico Es que no suele salir mucho de piña perro y se pone muy nerviosa Venga, guapa Ahí está Creo que los preámbulos son muy importantes Qué chicos Ya,�eli Por favor Es que ya te llamo Donde eres casual ¿No? backs Te llamo dir Pero te veo en todas partes, pienso desengancharme Solo un yonki de amor Ahora voy a centrarme con el punto y aparte Pero se me atrasca este rengón Puede que sea un cobarde, porque te mantengo al mar Aunque de subrayar, ¿qué hice por ti esta canción? No rima corazón con soledad No rima corazón con soledad Nuestros años pensó, solo busco algún pretexto Para ver si un día me rima mi corazón con soledad Sé que no formas parte de mi mundo y me arde Ahora siento que está en marcha mi motor Quisiera merenarte y en tus pechos cobijarme Pero siento esos alabes que ahora hay donde te lloro Las ninjas me complacen, aunque solo un instante Mientras pasa de largo en un barro Tranquila cuando te marches, no pienso enamorarme No rima corazón con soledad No rima corazón con soledad No rima corazón con soledad Corabón con soledad ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tengo la sensación de que voy por calles diferentes pero que todas me conducen en el mismo sitio, no sé. Quizás cosa mía. Sí, pero todos los bares son iguales, toda la gente que está en los bares es muy parecida. Todos estamos un poco solos, pero... Los que estamos en los bares, digo. Vosotros no, vosotros no sé, tenéis muchos mats en el Tinder. Tiene una vida ahí sexual muy... Esos muy milenios. No tuve Tinder. Lo reconozco, lo reconozco. Digue más con el MySpace. Bueno, esta canción se titula entre canciones de domingo. Días muy buenos para recapacitar y pensar en todos esos destrozos que hacemos durante la semana. Hay gente que va a la iglesia y gente que se tira en la cama y se pone a ver serio. Hasta que luego se le ponen con el plato. Esta canción es domingo. Yo tuve fácil Pero lo nuestro No es tan frágil Que ya no oía Me da igual Soltando las tramas Frecuentando aquellos lugares Soy responsable De mi soledad Bailando solo A mi ritmo Entre canciones de domingo No se trata No se trata Escapismo Tengo ganas De explotar Juntaré los cables Patearé las mismas calles Cogeremos aire Cogeremos aire Esperando a que esto estare Volveremos tarde Quemaremos 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 Nuestras llaves Nuestras llaves No me espera Nadie No hay nadie Y me da igual Y me da igual Quisiera enredarme Pero no me sabe Pero no me sabe No me hago responsable De mi soledad Lo que conservo mi instinto Entre canciones de domingo Entre canciones de domingo Esperando a que esto estare Esperando a que esto estare Tan cabe Cogeremos aire Patearemos Cogeremos aire Cogeremos aire Y volveremos Tarde Eeeh ¡Sí! ¡Ú! ¡Balcaimes! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. 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 Hay que ponerse coplera, ¿no? Hay que ponerse folclórica, ¿no? Que te vea pegado un zapatazo. Voy a seguir por ese tercio. Yo, como he dicho, soy de Málaga. No sé si lo habéis escuchado o si lo sabéis. Y en Málaga había un lugar maravilloso para aquellos que nos gusta perdernos por la noche. Y había un gran magnate de la noche. Y había un gran magnate de la nocturnidad que era Roberto. Hubo una banda en Málaga llamada Tabletón. Una banda que en Málaga no podéis imaginaros la repercusión que tiene. Y fuera es absolutamente desconocida. Yo no tampoco me considero un fan fatal, ¿no? De Tabletón, pero sí es verdad que siendo de Málaga tienes que tenerle cariño porque siempre lo veías a ese hombre, a Roberto, en ese lugar, en el Onda Pasadena. Un lugar que ya no existe, pero a aquellos que hayan pisado Málaga, hayan pasado por Málaga y les guste jugar con la noche, seguro que pasaron por allí. Y yo estuve opositando allí para cogerle leo a Roberto, que en paz descanse, en esa noche negra que habla una canción... Voy a hacer un pequeño preludio a una canción de él, con todo respeto. Se llama El vampiro. Lightning En la noche negra Emendo y ginebra Dentro de las tinieblas, la luna estalla Y hace mucho frío, y sale con un tío Y yo pienso que a veces, déjeme que trámbula Y me entra calor, no puedo dejarlo frío No lo puedo evitar, pienso en tu jugular Y no, no puede ser, lo que yo tengo que hacer Y pam, no pido pam Pero yo, tengo que cenar, tu jugular Todo nuestro acabó Y me condenas a ser otro bombo contando sus penas Ah, voy mendigando ese amor Pero no consuela, estoy esperando a entrar en escena Y no me dejes contemplar la hoguera En medio de ese apagón Argentina no aguanta la espera Se quema y siento terror Ahora son mis pies quienes llevan el peso de mi corazón Que se pierde por la noche negra Muy 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 negra Sentaron desde el balcón De mi azotea, mis versos, mis sueños y un par de maletas Ah, ahí estaba de subidombo Pero me envenenas Haciéndome creer que merece la pena Ah, ah, oh, oh, oh Y no me dejes contemplar la hoguera En medio de ese apagón La retina no aguanta la espera Se quema y siento terror Ahora son mis pies quienes llevan el peso de mi corazón Que se pierde por la noche negra Muy negra Muy negra Muy negra Oh, oh, oh Muy negra Y no me dejes contemplar la hoguera En medio de ese apagón La retina no aguanta la espera Se quema y siento terror Ahora son mis pies quienes llevan el peso de mi corazón Que se pierde por la noche negra Muy negra Muy negra Muy negra Muy negra Todo lo nuestro acabó Muy negra Bueno, este concierto Por elante de la puerta que se estaba libre Y es verdad Pero hay una pequeña hojita ahí Para los que Como os vayáis Pues bueno Depositéis vuestro Cariño Vuestro afecto Vuestro Desacuerdo En forma de unidades monetarias Aquí lo llamamos euros Dicen que hacen menos ruido los billetes Y por lo tanto Pues no nos gusta respetar a los vecinos ¿No? Estamos en un hostal La gente está durmiendo Así que Bueno Cada cual Con su cliché Como dice esta canción Vamos a hacer un poco de blues Vamos a hacer un poco de ruido Vamos a bajar la intensidad Emocional Y a subir la intensidad Febril Permítanme que me acomode Esto Esto es como montar en cálida Esperen que el moto se caliente Música ¡Vamos! No es el verano del 69 ni tampoco Nueva Orleans Pero parece que mi meteo viaja en ese antiguo javilar Demasiado joven y terco para los oficios de rock and roll Y bastante intoxicado para cuidar mi reputación Y cada cual con su cliché Ya nadie paga tu caché Sé que no tengo solución Y cuando suene esta canción Vas a bailar no me digas que no No digas que no Como si es así voy a acabar en la ruina Eres mala y cacacada como la cocaína Y yo que no mandaba cartas Por no gastar mi saliva no Estas cosas uno ya sabe como terminan Como un viejo bus Sobrepasamos con descaro el límite de velocidad Esto parece la mismísima secuela de una peli Desde aquí Desde aquí Demasiado acelerado para pensar en la repercusión Y bastante intoxicado Y bastante intoxicado para cuidar mi reputación Y cada cual con su cliché Y cada cual con su cliché Ya nadie paga nuestro caché Yo que no estoy solo Se que no tengo solución Y cuando suene esta canción Vais a bailar no me digas que no No digas que no Como sigas así voy a acabar en la ruina Eres mala y cacácara como la cocaína Y yo que no mandaba cartas por no gastar ni salida, no Estas cosas uno ya sabe cómo terminan Y como un viejo blues Oh no Oh no Oh oh Vamos que pase aquí un poco Así eres tú Con un viejo blues Así eres tú Con un viejo blues Así eres tú Tú, 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 tú Tú, 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 así eres tú. Así eres tú, 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 tú dormir con luz. Así eres tú, 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 ah, como un viejo blu. Bueno, vamos a ir por el Delta, también vamos a ir al Delta del Ebro, un poco al de Mississippi. Vamos a tardar al Delta de un pequeño río de provincias, Delta del Guadalhorce. Vamos a hacer un tema que se llama Eclipse. Hace poco hubo una eclipse de luna, no sé si alguien lo vio. Nadie lo vio, nadie estuvo pendiente de... no lo dijo Google, no nos llegó la notificación. Sería de noche. Es que en los bares no hay eclipses de luna ni de sol. Eclipse de seres humanos. Quiero ser... Desde el día que te fuiste, todo fue un eclipse, dentro de mi piel. Y ya lo sé, que se hizo de día, y se nos pasa la vida, esperando en el mismo orden. Yo persigo otra forma de vivir. Soy un delco y no merezco tu elixir. Quiero escuchar... Quiero escuchar... Esas palmas... Solo tu voz... Aunque dudo que sea... Aunque dudo que sea... Lo mejor... Lo mejor... Lo mejor... Y no volveré. Y no volveré. Y no volveré. tú en sí, quiero escuchar tu voz, aunque pudo que sea lo mejor, esa palma nos oigo, quiero escuchar, muy bien hermanos y hermanas, hola tu voz. No, 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 no. Quiero escuchar, soy tu voz, aunque pudo que sea lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Quiero escuchar, solo tu voz, aunque pudo que sea, aunque pudo que sea, aunque pudo que sea lo mejor. Oh, 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 oh. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Yo vengo de una banda que se llama Fugitivo del Swing, una banda de rock and roll, y bueno, la banda me la ha tenido que dejar aparcada para esta gira. Así que vosotros sois la banda, vosotros los que yo nos cortéis, que podéis formar parte de esto todo en equipo. Como he dicho, soy la banda de vosotros esta noche. La siguiente canción habla de algo muy primitivo. Y bueno, yo creo que la música no existiría si no existiera el sexo. Y en estos tiempos de brisa es justo el mejor momento para tomárselo a tiempo y a vino también. Lo bueno es que tengo montaqui, eh. ¿No le pongo? Un segundito, permitidme que te haya hecho todo. Y, Pepe, si me ponen una cervecita, sería estupendísimo. Salud por todos vosotros y por todas vosotras. Por esta noche magnífica. ¡Gracias! Lo en fe san augusta. Gracias. 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 Bueno, yo no soy pianista, ni nada que se le parezca. Pero tengo muy poca vergüenza. Esta canción se llama Largo invierno. Aparece en el segundo disco de fugitivo del swing. Es decir, yo, pero con otro nombre. Hacíamos, pues, otras cosas. Y me apetece tocar, siempre que inviano me gusta tocar esta canción, por lo menos intentarlo. Vamos a ver qué tal sale. Seguro que mal, pero con lo que he dicho, con mucho morro. Largo invierno. Npace. Gol, ro, 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 ro. Sé que esa vez no hará falta equipaje Regresaré con una mano atrás y la otra adelante No pienso fingir que todo va bien al mirar atrás Los veteranos podrían decir que más se perdió en Vietnam Y mientras sale el sol, mientras sale el sol Mientras sale el sol, no bastará con esta canción Lo tenemos tan cerca pero no lo vemos ¿Será que no queremos y lo merecemos? Sé que nos sobra corazón Para este invierno es de frío y largo invierno ¿Será que es mejor no vaciar el cargador? Con reproches compartidos y darle más cancha al dolor No es de tipos duros eso de sufrir y así nos luce el pelo, sí ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir cayendo en el mismo agujero? Y mientras sale el sol, y mientras sale el sol Y mientras sale el sol, dime qué haremos con otra canción ¿Será que no queremos y no lo vemos? ¿Será que no queremos y lo merecemos? Pero no sobra corazón para este invierno es de frío y largo invierno Oh 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 Y mientras sale el sol Y mientras sale el sol Y mientras sale el sol No bastará con otra canción Y mientras sale el sol Y mientras sale el sol Y mientras sale el sol Dime que haremos Dime Con esta canción Con esta canción Y mientras sale el sol 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 ¡Gracias! Hay mucho preparo, lo siento, pero es un puchero. Yo creo que hay demasiada dolor, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Una faldita. ¡Gracias! Hay de mis hermosas... Y tienes miedo, hay demasiados y te estás saliendo Hay demasiados, en el infierno, hay muchos como tú, pero no es cierto Es en el afilar, es como un eco, es como asistir al funeral De tu sueño, vamos arriba Dime qué puedo hacer por ti, lo intentaría de nuevo Pero esta vez no pienso fingir que esta noche el norte echó de menos ¿Qué pasa ahí arriba? ¡Vamos arriba! Hay demasiados, pero no me atrevo, no pienso ser como tú Estamos viejos, es así de enfriar, no es ningún juego Es volver a saborear el veneno de tus besos ¡Vamos arriba! Dime qué puedo hacer por ti, lo intentaría de nuevo Pero esta vez no pienso fingir que esta noche el norte echó de menos Hay demasiado blues Y tienes miedo Hay demasiado blues Y tienes miedo Muchas gracias Bueno, esto es suficiente para mí Venir aquí a una ciudad a 800 kilómetros de mi casa Y bueno, si quieres alguien venga a verme Ya para mí es un triunfo Se me ha adelantado Como cuando acaban las ferias Sigue todavía la guitarra Arlimatándose a la humedad del Ebro Normal, con los porrazos que le pego Me ha pedido orden de alojamiento De alojamiento, no de alojamiento Alojamiento me lo ha dejado Pepe Que se ha enrollado con nosotros Un aplauso para la gente de la bóveda, por favor Y bueno, lo dicho Fuego del edificio Salud, ¿no? Salud Es una canción muy de bar Para cantarla, luego cuando estemos borrachos la cantamos ¡Gracias! ¡Gracias! Te cansaste de los juegos de edificio Yo de pedir cena para dos Te marchaste Son los gajes del oficio Y dinamitamos esta habitación Me mojé por tus besos con el flor Y mientras bailo bajo el chaparrón El amor cuando te caerá hasta los huesos No se seca solo con la luz del sol No se seca solo con la luz del sol Y que no voy a cambiar Y que no voy a cambiar Esto es suficiente para mí Parece que hoy nos vuelve a mirar El amanecer El amanecer Te perdí por aquellos aeroportos Lo sé, no me marqué tu corazón No fue fácil esta vez Llevarte al vuelto Sin embargo, no regué nuestro rencor Lo mejor fue poner tierra de por medio Yo ya escribí eso en alguna canción Yo ya escribí eso en alguna canción No se seca solo con la luz del sol Y que no voy a cambiar Esto es suficiente para mí Parece que hoy nos vuelve a pillar Para el anochecer El amanecer Lo sé, no vas a llamar Eso es muy importante para ti Parece que hoy hemos vuelto a brindar Para anochecer Te dije vente cuando quiera Hacia ti Falta tiempo para ir Te dije vente cuando quiera Hacia aquí Oh, oh Oh, oh Y que no voy a cambiar Esto es suficiente para mi Zaragoza parece que hoy Nos vuelve a pilar El amanecer 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 Solo necesito un tender pie y salir de la cama Estos carneran ramas y me siento como yo me parezco está pico Y los que voy en una luta observo el tránsito El corazón es el recero y no sé Si los que muergan, los de un viejo, los de verano Pues que el invierno cada fue de prendas mediterráneas Cojo mi acústica, las colas, cuerdas, a los barrios son mi música Mientras me insultan yo solo hago música No me taches la cuchica, solo te escojo No me taches la cuchica, como a música No pienso darme una oportunidad A esos memos que me tiran a dar Solo porque nunca he dado mi brazo torcer No les caigo bien, solo porque voy solo No pienso darme una oportunidad A esos memos que me tiran a dar Solo porque nunca he dado mi brazo torcer No les caigo bien, solo porque voy solo 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 Voy solo, voy solo, voy solo, voy solo No pienso darme una oportunidad a esos negros que me tiran a dar Solo porque nunca he dado mis brazos a ver, no les caigo bien solo porque Voy solo, voy solo, voy solo, voy solo Muchas gracias Gracias La de Domingo y la primera Eso ya tiene, eso que compren el hijo Bueno, muchas gracias familia Gracias 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 Gracias.